No fue, no pasó y esto es caso cerrado, cada uno se fue por su lado y hace tiempo dijimos adiós. Ya no soy ese tipo del que te cansaste, ni tu vida fue lo que planeaste, apostaste que mal te salió. Tú que buscabas menos de lo mismo, hoy te estrellaste contra un espejismo, y ahora tu vida está hecha de pedazos yendo hacia un abismo. No es por abrirte vieja cicatrices, ni regresar a tiempos más felices, si me preocupo no es porque te quieras, porque yo te quise, es porque yo te quise.